Apple y Meta filtran datos de clientes, Intel adquiere Granulate y Big se lanza de manera oficial. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 31 de marzo de 2022. Fuentes de Bloomberg dicen que Apple, Meta y probablemente Snap proporcionaron datos de clientes a personas que se hacían pasar por fuerzas de la ley a mediados de 2021, incluyendo direcciones, números de teléfono y direcciones IP. Por lo general, las instituciones legales deben presentar una orden judicial o una citación para poder acceder a estos datos, pero en casos de daños inminentes las autoridades pueden presentar solicitudes de datos de emergencia sin contar con la aprobación de un organismo judicial. El investigador de temas de seguridad, Brian Krebs, comentó que sería extremadamente difícil para las plataformas el determinar si estas solicitudes son legítimas en caso de que un actor malicioso haya obtenido acceso a una cuenta de correo electrónico de un miembro de un organismo judicial y desde ahí haya enviado la solicitud de datos. Intel planea la adquisición de la startup israelí Granulate. Fuentes de TechCrunch dicen que la transacción podría costar 650 millones de dólares. ¿Y por qué Intel pagaría tanto? Bueno, Granulate usa inteligencia artificial para optimizar la manera en que las cargas de trabajo de alta prioridad viajan a través de la nube y a las redes sociales, ofreciendo una mejora de los tiempos de respuesta de hasta un 40%. Si bien es cierto que las grandes plataformas tecnológicas prefieren crear sus propias tecnologías para optimizar los procesos en la nube, Intel podría ofrecer esto como servicio a organizaciones medianas y pequeñas. Se espera que la adquisición se concluya en el segundo trimestre de 2022. El día de hoy se lanza de manera oficial el servicio de VIX, la plataforma unificada con el contenido de Televisa Univision. La plataforma estará disponible en 19 países, los cuales son Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Venezuela y Uruguay. El servicio de streaming está disponible en iOS y tvOS, Android y Android TV, en dispositivos Roku, Amazon Fire TV, televisores Samsung y en la página de VIX.com. Seguimos esperando el lanzamiento de VIX Max, la cual ofrecerá contenido de paga de manera paralela al servicio gratuito de streaming. Apple actualizó los lineamientos de su App Store para permitir que aplicaciones de consumo que brinden acceso a contenidos digitales se vinculen a sitios web para la administración y creación de cuentas. Los desarrolladores deberán solicitar este permiso antes de que se les permita incorporar ligas externas. Esto beneficia a servicios de consumo de contenido como Netflix, Kindle o Spotify, en donde para poder usar los servicios, te veas forzado a acudir a una página web, darte de alta I y regresar a la aplicación. Apple además presentará algunos requisitos para los programadores, como el que las ligas direccionen a un explorador y no a la vista web dentro de la aplicación. No debe de haber transferencia de datos o parámetros de la aplicación al sitio web y la aplicación no puede contener texto que explique qué tanto cuesta el producto digital o el servicio de suscripción cuando se acude directamente a la página web. Intel anunció sus primeras GPUs discrete de la serie Arc-A, las cuales son compatibles con DirectX 12 e incluyen hardware de trazado de rayos dedicado y soporte completo de aceleración AV1. Además, se hace el lanzamiento de la serie Arc-3 más económica, la cual se enfoca en dispositivos ultraportátiles y ofrece el doble de rendimiento de los gráficos integrados. Las series 5 y 7, más potentes, estarán disponibles a principios del verano. Las GPU Arc también cuentan con la tecnología Deep Link de Intel para optimización del uso compartido de energía con el CPU, dependiendo de su carga de trabajo. La primera laptop con una GPU Arc será la Samsung Galaxy Book 2 Pro. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y el tema más importante, sobre todo para el sector de Latinoamérica, es el lanzamiento de una nueva plataforma de streaming. Ojo, porque ya habíamos mencionado precisamente en episodios anteriores que esta es la unificación de varias plataformas que ya formaban parte del catálogo de Televisa y de Univision, solo que ahora decidieron integrarlas dentro de una sola, lo cual creo que era algo que debieron de haber hecho desde hace bastante tiempo, pero también creo que estuvieron haciendo pruebas para ver cuál de los distintos servicios funcionaba de manera mejor. En México, de manera predominante, teníamos a Blim y el servicio de Blim no era precisamente caro y tenía una gran variedad de contenidos, pero palidecía un poco al compararlo con otros servicios, principalmente Netflix, que es quien acapara la mayor cantidad de suscripciones en nuestro país. Y otros contenidos y otras plataformas como HBO Max, Disney Plus te ofrecían franquicias a las cuales no se puede tener acceso si tú únicamente estás desarrollando contenido. Claro, tienes tus propias franquicias, de revés, de hecho, lo vamos a ver más adelante en la discusión. Podríamos considerarlo como una franquicia, ya que a final de cuentas va a tener su propio canal dentro de la plataforma de VIX, pero no puedes competir de repente contra nombres de Disney, que es lo que van a querer ver precisamente las personas menores y es por lo que muchos se han suscrito a servicios como el de Disney Plus. Ahora bien, ya mencionamos cuáles son los países en los cuales va a estar presente. Prácticamente va a estar disponible en todo el continente, principalmente su mercado es Estados Unidos y México, porque pues a final de cuentas desde ahí se está creando prácticamente todo el contenido de Televisa Univision, hasta en el nombre de las empresas pues bien especificado. Y va a estar presente en muchas, en prácticamente todos los dispositivos. Yo creo que parte de esto, la integración tanto con Roku como con las plataformas de Apple, como con las plataformas de Android, le dan presencia y desde luego que también aquí tenemos un proceso de migración. Hago hincapié en esto porque hoy concretamente es cuando se hace la migración al nuevo servicio de VIX. Hay distintas aplicaciones de VIX que ya estaban disponibles y de repente pues accedías a ellas, pero tenías la interfaz con el viejo logo. Estas se tienen que actualizar y esto se va a hacer de manera paulatina. Lo ideal es que hoy estuviera disponible en todos lados. Si fueran, tuvieran la capacidad de programadores y de acceso que tiene Netflix, pues esto desde luego es algo que ellos cuidan muchísimo en Netflix. Cuidan que la, el uso de la interfaz y los controles que tú tienes sean uniformes en prácticamente cualquier lugar, desde teléfonos viejitos hasta televisiones más modernas, hasta los distintos sticks que se pueden utilizar. La plataforma de Netflix es la que tiene el mejor, la mejor interfaz de usuario. Eso pues esperemos que se incorpore con VIX. La plataforma no es mala per se, pero se parece mucho a lo que se encuentra en plataformas como Pluto TV, que también se lanzó aquí en México y tiene varios contenidos gratuitos. Esto también es importante porque el lanzamiento de VIX son dos plataformas las que se van a lanzar. VIX, que ya lo tenemos actualmente, y VIX Max. No es VIX Plus como de repente yo lo mencionaba porque pues no se sabía en parte de los comunicados para los que los podemos leer. Ya tuvimos después anuncios, por ejemplo, como la plataforma de noticias de la cual hablábamos ayer y pues es N más, ¿no? Entonces no era N plus. Y bueno, VIX Max, que suena un poco, suena un poco gracioso, sobre todo si lo pronuncian mal como yo. VIX Max, pues te suena a alguna, a algún paquete de comida rápida, ¿no? Pero bueno. Y eso va, todavía falta tiempo para que se lance y van a tener ahí contenido de paga. El llegar con una plataforma de completamente gratuita, yo creo que es algo bastante propositivo en el sentido de que muchos ya tenemos una saturación sobre el manejo de los distintos sistemas de suscripción a los cuales estamos, que estamos utilizando. Entonces, ese contenido que tal vez no lo consideres como tan importante como para pagar por este servicio de bote pronto, pero por eso se está lanzando esta plataforma primero con el contenido gratuito. Y bueno, entre los canales que están, ya vimos que por ejemplo en VIX tienes Cine Hollywood, Cine Extremo, Cine VIP, Cine Boom. Bueno, tienes distintos canales. Lo mismo ocurre con los canales de noticias que está Enemás Media, que lo mencionábamos ayer. Ayer también está Foro TV y series de VIX. Tenemos distintas series. Entre ellas están algunos favoritos como La Familia Peluche, La Rosa de Guadalupe, Vecinos, Infiltrados, etcétera. Y tenemos varias novelas que es el catálogo fuerte del que tiene disponible Televisa Univision, ¿no? Deportes tiene Zona 2DN, Lo Mejor de la Liga MX, Impact Wrestling y Aerial TV y programas de variedad que también ahí están incluidos. Y series animadas también, donde estaremos viendo desde Rosita Fresita, Alebrije TV, VIX Jr. y Baby Shark. Dios santo, también tiene serie. Se me olvidaba ese pequeño detalle, pero bueno. Las aplicaciones ya las mencionamos. Va a estar disponible en Apple TV, en Google y Android y con tabletas sin celulares y en Android TV, Amazon Fire TV, Samsung TV, estoy diciendo mucho TV, Roku y VIX.com. Cuando uno acude a la página se encuentra con esto. Afortunadamente ya se solucionó un problema porque hace rato cuando estaba haciendo la preparación de los show notes, me encontraba con que en la sección de noticias pues no se cargaba todo. Entonces uno tiene aquí los menús con la transmisión en vivo y aquí tenemos precisamente los canales en los cuales vas a poder explorar. Nos podemos pasar a destacados. Tenemos Zona 2DN, tenemos NMás Media, que es donde traté de conectarme y no se lograba conectar hace rato, pero ya lo está haciendo. Permítanme mutear esto rápidamente. Tenemos también la serie de telenovelas con Teresa y probablemente estos se vayan a presentar distintos problemas, distintos detalles porque es el día de lanzamiento de la plataforma. NMás, NNoticias se presentó también en días pasados, la semana pasada y a final de cuentas pues están afinando los detalles para que tenga un proceso de transmisión de streaming más adecuado con esto. Finalmente tenemos algunos comentarios por parte que fue en la presentación que se hizo precisamente esta mañana, si no me falla la memoria. Y bueno, recordemos que el lanzamiento más fuerte para VIX más va a venir cuando tengamos el mundial de Qatar. Y se menciona mucho, esto es una nota de exercio, recuerden que las notas las encuentran en la descripción del episodio. Se menciona precisamente sobre algunas de las cuestiones en las cuales se van a enfocar para la creación del contenido. Se dice que producir para televisión abierta trae responsabilidades y restricciones que no necesariamente aplican para streaming. Queremos ser inclusivos y progresivos como lo somos ahora en el mundo. Si vas a tener presencial a nivel Latinoamérica, algo de lo que se menciona en este caso en particular es no abusar de los tabúes, clichés, estereotipos y no satanizar lo que se hace en algunos momentos dentro de la programación regular. Vamos a ver efectivamente cómo se ve esto reflejado, ya que siendo objetivos, la mayoría de lo que se hace en las telenovelas, pues vemos ciertos perfiles. Igual yo me puedo ver representado porque soy blanco, heterosexual, dominante, miembro del heteropatriarcado, pero hay distintos sectores que no se pueden ver representados dentro del contenido que se ofrece. Y algo de lo que se mencionaba es que si vamos a tener una serie o una película enfocada, por ejemplo, en la cultura colombiana, no vamos a castear a alguien de Brasil para que nos esté representando a un perfil que tendría que ser más adecuado en relación a la etnia y a los personajes y a los actores con miembros de una etnia distinta. Está bien, está mal. No estoy muy seguro porque a final de cuentas, bueno, el papel de un actor es interpretar algo y puedes interpretar un personaje que tú no eres, porque si no, pues estaríamos encasillando y no vamos a querer una interpretación, sino que vamos a querer únicamente contratar a la persona que cubre el perfil y pues nada más que repita líneas. Pero bueno, esa es otra discusión. Aquí nos enfocamos únicamente en tecnología y creo que es positivo. ¿Qué tanto compite esto con plataformas como Netflix y Prime Video y Paramount Plus? A nivel estrictamente personal, creo que la producción de más calidad se ha estado haciendo para Paramount Plus. Ahí tienen un acuerdo con Biz, que es la producción que creo, la productora que ha estado haciendo mejor calidad de contenidos, pero esos mismos contenidos los ofrece en otras plataformas. HBO Max empezó con algunas cuestiones que no eran tan convenientes en cuestión de calidad, pero de repente ya han empezado a mejorar el catálogo de producciones internacionales. Ellos han empezado a hacerlo desde hace mucho tiempo y hacen menos producciones, entonces de repente el volumen puede opacar la calidad de los contenidos. Netflix también ha estado haciendo mucha producción nacional, muchas han sido muy exitosas, no necesariamente buenas, pero al final de cuentas tienen contenido para aventar. Al momento de competir, recordemos que Bigs y Bigs Max se enfocan en el público latino en Estados Unidos y en el resto del continente, el público de habla hispana. Me llama la atención porque no veíamos opciones para España concretamente, tal vez no están tan interesados en ver el contenido que se produzca de este lado del mundo, pero sería interesante ver si se presenta una propuesta o una integración de contenidos con Canal Más en España, por decir algo. Pero sin embargo, Netflix también hace mucho contenido a nivel internacional. Entonces, ¿cómo compiten? Bigs y Bigs Max se enfocan en un sector muy concentrado, pero que cubre muchos países. Entonces, Netflix está trabajando a nivel mundial y nosotros como consumidores no únicamente consumimos el contenido que se produce en nuestro país o que está en nuestra lengua. En eso les gana Netflix. Vamos a ver qué funciona porque también son dos sectores que no necesariamente son los mismos y de repente puedes compensar con mayores audiencias en una plataforma enfocada en tu idioma y que es gratuita y que es accesible para todo público. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma en donde escuches este programa. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estaremos escuchándonos en el próximo programa. Y que tengas un fascinante jueves. ¡Gracias!